Hay que aclarar, por ejemplo, una persona retornada podría ser una persona que llegó a Estados Unidos, vivió cierto tiempo en Estados Unidos, desarrolló sus recursos y de una u otra forma retorna al país de manera voluntaria o retorna al país por diferentes circunstancias. ¿Y cuando se habla de niños retornados, cuál sería la diferencia? En este caso, por lo general, son niños deportados, que eso es lo que hay que aclarar, ¿verdad? ¿Y por qué es importante aclararlo? No por ser discriminativos o por tener otra acción, sino más bien para ver qué acciones hay que desarrollar para poder atender a estas poblaciones. Porque no es lo mismo una acción que usted tiene que desarrollar con una persona que retornó al país después de trabajar o de vivir 5 o 10 años en otro país, que incluso trae algunos recursos, trae capacidades diferenciadas que pueden ser utilizadas para el desarrollo del país y que entonces puede generar procesos de desarrollo en las comunidades que retornan. A una persona que es deportada de la ruta migratoria, ya sea de México o ya sea de los mismos Estados Unidos, que no logró establecerse allá, entonces lo deportan, retorna al país, pero las condiciones en las que regresa son muy diferentes a la persona que regresó, retornada voluntariamente. Esta persona posiblemente viene endeudada, o sea, viene con algún daño psicológico, incluso si algunos vienen mutilados, entonces todas estas acciones tienen que ser diferenciadas. ¿Por qué? Porque esto es lo que necesitan una asistencia, en primer lugar, y después tanto física, económica como psicológica. Y después tiene que desarrollar todo un proceso con ellos, contrario a la otra persona que tiene un potencial de desarrollo, que puede ser utilizado para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Y va a hockey.